Gracias a ustedes, tengo que decir gracias, porque en esta mañana la merecéis, pero mucho más que ese aplauso, que tenía una flojera, mucho más que ese aplauso, no merecéis. Vosotras, y los que han estado ahí, porque yo sé que no hay 15 días, las veces que tengo, y este año, difícil, porque hay muchos nuevos, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho, alguien me decía, no, los hombres, los chicos están pensando porque eso es como algo, porque eso es como algo, de verdad, gracias, y gracias, y gracias. Gracias a los que habéis acompañado también, a los jóvenes, y a Jesús, y todos, gracias a los de la Baja, los más encantados, a esos sí que se los oye, más cortes, pero, gracias a todos, porque cuando me he hecho el tal, también hay que ir conmigo, cantando, bendito es el que viene el nombre del Señor, aunque no tengas la roja, ¿verdad? O salen la roja, o salen la roja, ¿verdad? Se nos ha dicho en la lección de entrada, que hoy comienza la semana santa, o la semana de pasión. Se nos ha dicho en la lección, se nos ha dicho en la lección, que es el Señor, Jesús, un hombre, que clama desde la cruz, Dios mío, Dios mío, porque me ha abandonado. El dolor, la iluminación y la soledad, y es de pasión, porque me ha abandonado a Jesús, que es de pasión, de amor, y de misericordia. San Pablo, nos ha dicho en la segunda lectura, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo nada desde su categoría de Dios, se rebacó hasta sobreterse y no muerde, y muerde de cruz. La pasión, nuestra actitud, la humildad, y la sentimiento, con la bien esta manera, habéis cargado con Jesús, en la procesión de la pura pilla. Con la que hemos venido, escuchando y meditando, cada uno de nosotros, a nuestra manera. La pasión de Jesús, es la pasión de la debilidad y del dolor, de tantos hombres y mujeres, que sufren en el tiempo. Por eso, no podemos olvidar la Semana Santa como un vero espectáculo, y observarla desde la distancia. La pasión de Jesús, es pasión de amor, que nos invita a zampullirnos en ella, igual que cuando nos tiramos a la piscina, sin miedo y con libertad. Porque es el amor, lo que nos va a enviar, no la ley, el amor, que se llama el papá, de despatamar hacia lo que está a nuestro alrededor, y de recogerlo. Defendiendo siempre, a los más débiles, y profetirlo, desde un amor, que nos hace ser humano, y no loco para los demás. Querida familia, no nos basta con hacer el papá, perdón, no basta con no hacer el papá, no basta con no mancharse las manos en las pruebas de los hombres y las mujeres. Hay que discernir, y hay que amar a ese hombre y a esa mujer, sea como sea, respetado y aquello. Porque el amor viene de Dios, y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él, dice San Juan en su primera carta. Por tanto, tú y yo, que hemos sido amados y nos sentimos amados, tenemos mucho que ver, pues somos oportunidad, somos esperanza, para los hombres y mujeres de nuestro mundo, de nuestro pueblo, de nuestros compañeros del Instituto, de nuestro barrio, de los niños y niñas, con los cuales voy a clase. Jesús entra en Jerusalén como un rey, es cierto, la gente se explica del pueblo como parece instituirlo, extiende sus manos al lado del camino, como era costumbre en Oriente. También los ramos del camino, también los ramos del camino, tomados en el camino, y esparcidos a los cargos del camino. Algo así, hemos hecho nosotros esta mañana, acompañando a Jesús, al alucinar el camino, con el grito, osana, que significa, ayuda, ayuda. Y nosotros, le hemos clamado a Jesús, que nos deje una mano, que nos ayude en la superación de cada día. Expresando así, expresando así, no solamente la ayuda que necesitamos, sino la salvación, la necesidad de salvación, que tenía la gente, pero que también tenemos cada uno de nosotros. Jesús entra en Jerusalén como aquel que puede sacarnos de nuestras enclavitudes y hacernos partícipes de una vida más humana, más fraterna, más solidaria, más fraternal. Sin embargo, su rostro no es el rostro de hombre, una mujer poderosa o de fuerte, sino de un hombre manso y humilde. Pasarán sus principios, desde la edad de un pared de su veneno, y su rostro se convertirá en el rostro delimitificado. No lo ha dicho la presión, que es la paragoza del domingo de Ramos, que nos hace vivir el triunfo y las pasiones de Jesús. Es la entrada de Jesús en la ciudad santa, ciertamente, la de un rey, pero es la corona que le pone sobre su cabeza, con obra de espina. Los rostro del domingo, que hoy sobre el símbolo de la fiesta, lo vieron llorar, salte y orar en el cuerpo de los hombres. Jesús no huye, toma su cruz y sube con ella hasta el pueblo donde es purificado. La muerte de Jesús, que a los ojos de la alegría pareció una derrota, fue en realidad una victoria. Era la lógica conclusión de una vida gastada y desgastada en el servicio al Padre y en el amor a la humanidad. Verdaderamente, dijo de Dios, podía vivir y morir así, olvidándose de sí mismo, para darse totalmente a los demás. Y esto, se da cuenta solamente un pájaro, un centurión, un militante romano, que al verlo respirar frente a él, claro, verdaderamente, este hombre que era hijo de Dios. Pues que seamos capaces también, nosotros, de reconocer el cristianismo de Dios, que ha venido a librarnos, en reconocer nuestro granito de arena que ha aportado como cristianos a nuestra parroquia, y de reconocerlo, que somos mejor que lo que ha aportado. Gracias, gracias y más gracias.